Bueno, pues, más o menos Virginia un poco me ha comentado. He intentado resolver un poco mi vida bastante caótica y bastante sin sentido. Yo empecé cirugía inglesa en 2006, empecé en 2011 en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Me quedé allí, porque la comida allí era estupenda y el tiempo mejor. Decidí hacer un máster en estudios culturales. Encontré a mi madre, que me hizo estudiar estudios cuando tenía segundo bachillerato. Lo que importante en este país era construir casas. Hice un estudio de estudios culturales y literatura. Volví a trabajar en el Instituto Cervantes, en español. Volví en 2012 a Murcia, porque en Murcia siempre te llaman. Hay que volver a Murcia, es como una especie de imán. Volví, he hecho un máster de corresorado y ahora estoy en Londres, trabajando en Gran San Juan, enseñando para adultos y también enseñando en escuelas de secundaria. Llevo un par de proyectos, uno por la Universidad de Oxford, desarrollé de escritura creativa. Y otro, bueno, aparte de escribir en Cabo Murcia, que de nuevo Murcia te llaman y sigo ahí desde hace dos años. También estoy trabajando en otros blogs de cine y de cultura, básicamente. Uno en Madrid, uno en Cine y otro en La Tapa, también. Después de este rollo, lo que quería un poco más que nada hoy es un taller de escritura creativa, ¿no? Las posibilidades que tiene escribir ahora mismo, que son infinitas. Hoy voy a hacer un poco más rollo de teoría, y cuando digo teoría queréis trabajar vosotros en escribir. Y mañana vais a escribir bastante. Porque la idea es que si realmente os gusta escribir de cualquier cosa, lo voy a enfocar más de cine, pero puede ser de literatura o de música o de gastronomía. Que podéis también escribir en Cabo, si yo os puedo ayudarlo de una manera, ayudarlos. O sea, esto es totalmente por el hecho de que a mí me gusta leer mucho y me gusta escribir. Si hay gente que le gusta leer y escribir y le apetece, me parece que es muy bien enfrentarse. Bueno, con el tema del cine, me gustaría saber si vais al cine, entonces. Bueno, vais al cine o veis películas. Porque al cine no está bastante caro. Películas así que hayáis visto últimamente. Boyhood, Bergman, los Oscar. ¿Alguna ha visto por ahí algo? Entonces podéis hablar, entonces. Muy bien, muy bien. Lo que quiero hacer ahora es un pequeño ejercicio. Para también conoceros un poco y ver las inquietudes que tenéis. Lo vamos a enseñar en cine, pero bueno, podría enfocarse a cualquier cosa. Voy a repetir estos pequeños posis de aquí. Y voy a intentar no desbloquear a nadie, lanzándolos. Uno por aquí. Uno por aquí. Uno por aquí. Y tenemos por aquí, vamos a ver. Tenemos... Se los lleva a la cara aquí. Y tengo por aquí esto. Un poco más. Perdón. Entonces me gustaría que escribierais, vamos a imaginar que esto, como si fuera... Me gustaría que escribierais en mayúsculas, el título de una película que os ha llamado mucho la atención, que os gusta mucho, y decir por qué os gusta mucho y por qué había que verla y por qué es estupenda esa película. Dos o tres minutos. Dos o tres minutos. Dos o tres minutos. Vamos a hacer que... Dos o tres minutos. Los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010. dependiendo de donde esté la película enmarcada, si por ejemplo le estoy hablando de una película de los 60 caeréis el post-it en los 60 si es una película como los Goonies es de los 80, si es una película como Boyfoot la caeréis el vamos vamos, vamos, hacer ejercicio señor gracias esto que me dice aquí tan bonito, tan maravilloso tan transparente, tan clara esto es Instagram con una representación de lo que es internet ahora mismo en relación de tu en internet si tienes esta foto se lo vamos y bueno, he tenido la prudencia de poner películas en los 50 estamos pensando que el cine empieza en los 20, 30, 40 entonces, de alguna manera he eliminado lo mismo de la historia los primeros 40 años de cine 50, 70, 70, 80, 90 2010 el primer dato claro es que nuestras películas favoritas se basan a partir de los 80 que seguramente es la edad que todo el mundo tiene aquí la gente ha nacido seguramente en los 90 aproximadamente 90, 80 aquí hay un pequeño debate entonces es bueno que nos guste el cine que hemos visto en un determinado momento en nuestras vidas es algo positivo o deberíamos de gustar en cualquier tipo de cine me refiero el cine que más o menos básicamente me estás diciendo que te guste es el cine de hace 5 o 10 años entonces si queréis escribir sobre el cine aquí se abren como dos vectores se tienen vectores lo que a mí me guste debería compartirlo y debería escribir sobre él pero al mismo tiempo si hay algo que me gusta debería saber más cosas sobre él porque el cine como podéis ver es una gente del mundo cada vez se hace más películas y creo que aquí igual lleva a alguna película como Boycott que una película de Raúl Represión o una película de Jim Young o de John Cassaville si queréis dedicaros a algo de cultura y aquí ya no he echado no solamente de cine sino de literatura o de música creo que es una obligación que tenéis con vosotros mismos con la gente que os vaya a leer de saber más pero en el aspecto personal me parece mucho más interesante porque si tenéis directamente vais a ser fácilmente manipulado que eres una persona que no se va a querer metálica va a ser muy manipulado en su vida pero iconos que ahora nos parecen tocables como puede ser Bob Dylan quizás la gente no escucha Bob Dylan o lo conozcan pero se acaban convirtiendo en una extraña cosa que solamente todos los entendidos conozco ¿cultura general? sí los dos están visto en la nueva balanza pero no quiero que podáis decir que una película es mejor que otra película si saber más de esa propia película no he hecho todo esto lo tendrían preparado en los comunitarios espirituales para el centro de raíz ¿queréis que se puede entrar a alguien por el maestro? ¿y quién va a decir que es una obra maestra que no? ¿y quién va a decir que es una obra maestra que no? que es una obra maestra que es una obra maestra que es una obra maestra que te puede gustar las impresiones que tiene porque puedes compartir gustos yo te puedo decir que a lo mejor Berman a mí no me parece una gran película pero me parece esta crítica muy buena ¿habéis leído la última línea de Berman? de la crítica la última crítica de Berman dice ¿cuál no? está hablando de para el general de un visto Berman el escritor hace una referencia a un momento de la película donde se encuentra el protagonista principal que es un actor del país hace una valoración dice no me creo en ningún momento en la sobre deficiente cliché de Dickinson que es la crítica alcohólica amargada con un presunto poder en un modo etcétera pero creo muy en serio todo lo que Brickham le dice y espero que nadie nunca tenga que decirme algo así señores ¿qué es poesía? poesía es esto en un momento determinado donde el crítico se apropia de la película que el crítico y hace una reflexión sobre sí misma muy modesta del mismo modo que señores del futuro inspira a un crítico a hablar de su abuelo y del cáncer y de básicamente la fragilidad del ser humano de la vida y la muerte que es de lo que realmente diga señores del futuro en él involucrarse emocionalmente o al menos con toda la pasión que le puedas echar me parece un logo la peor crítica es la crítica que nos arriesga la crítica que te dice pues yo bueno pues yo 12 años pero se puede haber hecho dos semanas el maquillaje y tal porque es la misma crítica que yo voy a leer en 50 blogs tanto a favor como en contra mi consejo que se va a ver en este taller os queréis involucrar a hacer cosas personales cosas que os toquen a vosotros para eso referentes que están muy bien porque son los referentes de ahora pero también hay que mirar atrás cosas que os gusten cosas que no os gusten yo aprendo más de las películas que no me gustan que las películas que realmente me gustan porque se produce un juego con el espectador ¿de qué va a haber hecho esto? esto es una crítica en vuestra opinión vale esta crítica fue nominada como la de las mejores críticas por uno de los mejores medios utilizados que es miradatercino.com de la autora ahora mismo le dieron un premio por esta crítica estoy calculando con que aquí hay unas 500 palabras yo soy muy amante de contar palabras uno y dos ¿creéis que solamente hay un punto uno y dos en esta crítica? si ni siquiera he empezado a hablar de la peli tiene siete puntos esta peli lo que sería básicamente las seis páginas que os he dado la película es señales del futuro una fantasía apocalíptica con Nicolas Cage que es una persona que tiene que salvar la crítica os lo digo ya no hace falta que vean la película la crítica está mil veces mejor que la película ¿qué ha pasado aquí? una crítica que es mejor que la película en la que se está basando primera regla que yo creo que es la regla que cualquier persona puede aplicar en cualquier cosa que haga en su vida lo que vayáis a escribir hoy hacer que la primera línea después vaya a la segunda línea después la tercera línea después la cuarta línea y que yo me vaya en estos cuatro en la parte si hacéis una primera línea donde yo como lector por muy versado que sé en diferentes estudios de la realidad no voy a pasar de la primera línea a ver fracasado como lector que esto no significa que todos los lectores se tengan que leer todo pero intentad siempre captar a la de la gente del lector y el resto de la gente supongo que lo que han hecho han hecho una crítica es una película que no han visto lo cual demuestra una cosa o sea tenemos que ver mucho más cine porque si una persona está diciendo que recomendamos una película pero por lo que estoy viendo no sé mucho de porcentajes más personas no han visto hay que ver más con esto os puede dar mucho miedo pensar de que como todo el mundo está produciendo una cantidad ingente de contenido como pueden ser críticas en cine como pueden ser blogs de cine yo no voy a aportar nada pues ya está todo hecho ya está ya, ya, ya pará, pará es un pelígrafo dejadlo un pelígrafo es un pelígrafo